Presidente Humala, muchísimas gracias por su tiempo. Presidente, la Alianza del Pacífico, este nuevo acuerdo entre Chile, Perú, Colombia, México, ¿es un acuerdo económico o político? Es un acuerdo económico que reconoce las fuerzas privadas, las fuerzas propias de los países que han venido antes de ponernos de acuerdo políticamente en unirnos, en integrarnos, ya había una corriente de integración de cuatro países cuyos modelos de economías abiertas son muy similares. Y esto ha permitido que la Alianza pueda no solamente avanzar, yo diría correr, y que haya podido hoy día mostrar cosas concretas frente a otros acuerdos como el acuerdo transpacífico, etc. ¿Qué involucra esto? Esto involucra primero una sinergia y un interés también en que dentro del espacio Asia-Pacífico la Alianza del Pacífico pueda ser la respuesta a los desafíos que nos plantean los países del Asia, que también son parte del Asia-Pacífico. Pero usted empezó a decir que empezó siendo un acuerdo económico, pero que tiene... No, porque por ejemplo la Unión Europea tiene una política exterior común. ¿Está la idea de que los cuatro países de la Alianza del Pacífico tengan una política exterior más o menos común o no? ¿O es otro tema? A ver, lo que desde un principio señalamos que era que los primeros... El objetivo de la Alianza del Pacífico debe ser un espacio de libre tránsito de personas, ciudadanos, mercancías, capitales, inversiones, servicios. Ahora que de ahí vayamos a un paso más en el campo político, eso es lo que lo veremos conforme alcancemos las metas. Yo creo que hoy día hay que mirar a América Latina como un espacio donde hay muchos caminos. Nadie puede decir que este camino es el mejor que el otro. Lo que sí tenemos que entender es que América Latina no se puede dividir hoy día. Y tenemos que respetar los otros espacios. Nosotros creemos que el espacio en el cual está el Perú está avanzando. Es un espacio con muchas expectativas y que está ayudando a beneficiar a nuestros pueblos. Esa es una decisión política. Pero hoy día estamos avanzando en el campo del comercio, en el campo de lo que es infraestructura, de lo que es consolidarnos como mercado para competir con otras estructuras de esta naturaleza. Usted es un zorro político de haber adivinado por qué se lo pregunto. Porque el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hace pocos días, y en una conferencia de prensa, que Estados Unidos, esto es una cita textual, Estados Unidos se está dividiendo a la UNASUR. Los países que conforman la Alianza del Pacífico son parte de una conspiración que viene del norte para dividir y para que INASUR no avance hacia la liberación definitiva. ¿Cuál es su respuesta? Mi respuesta es que yo creo que la Alianza del Pacífico no busca ser un tema de divisiones en América Latina. Yo creo que lo que busca la Alianza del Pacífico son temas concretos. Es mejorar la economía de nuestros pueblos, mejorar nuestro atractivo para las inversiones y esto que nos permita a los gobiernos tener mayor margen de maniobra para políticas públicas. Ahora, UNASUR es un espacio principalmente político. El tema de UNASUR es que convergemos países de América Latina, de América del Sur, perdón, pero con economías distintas, modelos económicos distintos. Por lo tanto, es más difícil avanzar en temas económicos en UNASUR que en la Alianza del Pacífico. Y obviamente, tampoco es una conspiración de nadie, es un tema de realidades y decisiones políticas. ¿Qué hizo usted cuando escuchó esta aclaración? ¿Lo llamó al presidente de Bolivia y le dijo, oye hermano, qué es esto? Con Evo tenemos, con el presidente de Bolivia tenemos una relación magnífica. Estamos ahora trabajando un proceso de integración. Justamente, lo que nosotros queremos es ayudarlo a través de normativas internas para que nuestros hermanos de Bolivia puedan beneficiarse, económicamente hablando, del litoral peruano. En buenos términos, es una relación en la cual prime la solidaridad, prime la reciprocidad con Bolivia. Por lo tanto, eso no me parece lo más resaltante de la relación peruana-boliviana. ¿Usted no lo llamó a él? No, no, no. Eso lo conversamos, nos encontramos en los foros y ahí conversamos, cómo están las cosas, etc. ¿Y no le dice a usted, oye hermano, por qué dices una cosa así? No, yo creo que algo que he aprendido es a resaltar las cosas positivas, lo que nos une. Y declaraciones de esa naturaleza, yo creo que hay que mantenerlas en un costado porque al final tenemos que seguir avanzando. Va a poder seguir avanzando la Alianza del Pacífico cuando dos de sus integrantes, Perú y Chile, tienen una disputa fronteriza que se está dirimiendo ahora en la Haya, ¿verdad? ¿Puede avanzar un acuerdo entre estos países habiendo ese elefante en la habitación? Es un desafío y yo lo tomo con optimismo porque tanto Chile como el Perú hemos señalado, no solamente los presidentes, sino las clases políticas, las clases empresariales, de un acatamiento y un cumplimiento del fallo. No basta simplemente, no nos hemos caído en el tema de que, como dicen, acatamos, pero no se cumple, no. Acá se acata y se cumple el resultado del fallo de la Haya. Yo creo que eso va a ayudar más bien a mejorar y profundizar nuestras relaciones de amistad, relaciones comerciales que debemos tener. Más aún cuando ambos pertenecemos a un espacio como es el de la Alianza del Pacífico. Yo creo que el comportamiento del gobierno de Chile como el comportamiento nuestro va por una línea de apego al derecho internacional y creo que eso más bien nos va a ayudar a mejorar nuestra participación en la Alianza del Pacífico. No veo otro escenario... Presidente, pero si Perú perdiera, no hay ninguna posibilidad de que hiciera como Colombia, que recientemente perdió un fallo ante Nicaragua y dijo, no, no acató. Por nuestra parte, no. Nuestra política exterior siempre ha sido de cumplimiento de los acuerdos internacionales, es la palabra del Estado que si se ha comprometido a llevar esta diferencia a una corte de la supranacional como es el de la Haya, vamos a cumplirlo. Y así también nos lo han hecho saber el gobierno de Chile y no ha habido hasta el momento ningún comportamiento que nos haga imaginarnos prever de que pudiera ser todo lo contrario. En otras palabras, si Perú pierde, Perú acata. Nosotros acatamos el resultado, sea cual sea. Y esa misma posición es la que en todo momento el gobierno de Chile nos la ha manifestado no solamente de manera personal, sino pública. Presidente, ¿qué está pasando en América Latina? Usted va a todas las cumbres, obviamente, o a muchas de ellas. Cuando se puede. Pero los presidentes se encuentran en estas cumbres, se elojen unos a otros, salen sonrientes en las fotos y después resulta que están todos peleados. Perú tiene un conflicto con Chile, Bolivia con Chile, Nicaragua con Colombia, Nicaragua con Panamá, Venezuela con Belice. O sea, ¿qué está pasando? No, lo que está pasando es que no podemos pensar que América Latina o América del Sur es un espacio de concordancias permanentes, ¿no? Hay una serie de diferencias que tenemos que resolverlas. Lo que hoy día está pasando también es que estas diferencias las canalizamos democráticamente, las canalizamos respetando el orden jurídico internacional y estamos tratando todos, al margen de nuestras diferencias, de mantener un espacio en el cual las democracias se van consolidando. Un espacio en el cual la violencia no se está apoderando de nuestras sociedades como son en otras regiones del país donde, de alguna manera, se producen hechos de ingobernabilidad o de tensiones. Nosotros no estamos en eso. Creo que América Latina es una región libre del tema nuclear. Estamos erradicando los movimientos terroristas que antes asolaban la misma democracia en sí. Estamos luchando políticas comunes, como es lucha contra la desigualdad, el analfabetismo. Estamos tratando de mantener políticas económicas responsables. Nuestra preocupación hoy día también es cómo nos interconectamos, nos integramos. Estamos hablando de conectividad más allá de nuestras fronteras. Entonces, yo creo que hay una agenda positiva en América Latina y que, como digo, definitivamente todavía hay algunos problemas de carácter fronterizo, pero eso se están definiendo, diferencias que se están definiendo dentro de lo que es el marco jurídico.